Épocas de balance en un año difícil, en un año muy trabajado, con cosas buenas, con cosas no tanto, es decir, siempre lo repito y lo digo, hemos trabajado muchísimo, nos tocaron dos tormentas muy fuertes donde tuvimos muchas complicaciones, pero creo que salimos adelante y los huinquenses fundamentalmente tenemos temple para eso. Lo hemos trabajado bien desde la municipalidad, con ayuda del gobierno de la provincia, con ayuda del gobierno nacional y a partir de esto quiero aclarar una cosa que muchas veces, aprovecho esta oportunidad, que muchas veces se habla, se dice que los subsidios, por supuesto, los determinó el gobierno de la provincia mediante el fondo de emergencia que tiene declarando el estado de desastre el gobernador y lo determina, nosotros podemos llenar unas planillas, pero lo determinan los montos, lo determina el gobierno provincial. Y más allá de determinar el gobierno provincial, los que estamos haciendo el control somos nosotros, desde la municipalidad y le quiero decir a mucha gente que habla y que dice, que dicen algunas cosas, que hay gente que gastó en tal cosa o en otro. Ya llevamos casi el 70% o el 60% de visitas y la mayoría están trabajando, han comprado los materiales, han comprado porque también lo visitaron, por ejemplo, Ortubia que es concejal de la oposición, concejal es nuestro como Edith Mosso, como Marcos Escrimaglia, como el presidente del consejo, la gente del área social, o sea, permanentemente se está visitando la gente que a lo mejor no se ve el trabajo porque se compraron los materiales y están esperando juntar una platita para poder hacer el trabajo. Pero por supuesto que hay gente que no lo mal utilizó, pero vamos a hacer las denuncias correspondientes. Esto para que la gente sepa, que conozca y después vamos a dar a conocer los listados. Por ejemplo, Vida Digna le dieron a todos la segunda parte porque todos compraron los materiales y todos construyeron parte del 70% del baño, de la pieza que le dieron. Entonces, a veces lo que yo escucho por ahí, que se habla de más, que se dicen cosas que no son las redes sociales, generan también todo este malestar y la gente a veces habla por lo que le dijeron o por lo que le expresaron o por lo que suponen. Entonces creo que tenemos que saber, nosotros le podemos dar datos concretos de todo esto. Para pasar en limpio, Intendente, es decir, la mayoría de la gente que se ha visto beneficiada por estos aportes ha cumplido con la compra de los materiales y hay casos puntuales que seguramente son para rever. Y sí, hay casos puntuales, evidentemente, puede haber un 5, un 6% que puede haber comprado otras cosas. Evidentemente vamos a hacer las denuncias correspondientes. Eso ya lo dijimos y lo vamos a hacer. Eso por un lado, que es lo que quería aclarar porque estoy escuchando muchas cosas en determinados sectores que hablan sin conocimiento. Pero era para aclararlo simplemente. Y lo otro es desearle a la población de Huínca Arrancó agradecerles todo el trabajo a las instituciones, a la población, a todo el trabajo en conjunto. Y como lo digo siempre, ojalá que esta Navidad nos encuentre más unidos que nunca y que el 2017 nos encuentre más unidos que nunca porque es la única manera de poder salir adelante, de poder realizar nuestros objetivos, tanto particulares, familiares y locales a nivel comunidad, a nivel provincia y a nivel nación. Y ojalá que todos entendamos este mensaje que se viene bajando desde distintos sectores, desde la iglesia, de distintos sectores de la sociedad, de las instituciones intermedias. Y bueno, simplemente eso. Agradecerles a todos que nos unamos, que trabajemos en conjunto y que los políticos van a venir acá en el 2017, pero van a haber elecciones. Lucharemos cada uno por sus colores en el 2019 también. Pero lo otro, lo interesante, es tratar de trabajar juntos con objetivos comunes para sacar a nuestra patria, como dije, a nuestra provincia y a nuestro Huínca Arrancó adelante. Feliz Navidad para todos. Gracias a ustedes y a los medios de comunicación por estar siempre presentes. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene, que es la última semana del año, que también vamos a hacer un balance completo de todo lo que sucedió en este 2016, que como dije, fue trabajoso, pero que en definitiva hemos logrado cosas importantes para Huínca. Gracias.